Bueno, la isla de Samos está en el Marejeo. Nuestra historia ocurre allá en los siglos VI y V a.C. En Samos gobernaba Polícrates. El poeta Schiller escribió sobre Polícrates. Puso énfasis en la historia de un misterioso anuncio. Dicen que Polícrates fue un saqueador terrible que conquistó con una crueldad notable Lesbos y Delos. Generalmente se ha citado a Polícrates solo con el mote de El Tirano de Samos. Muy bien, Delos era una isla sagrada en donde se practicaba el culto a Apolo. Como bien sabemos, había sido allí donde Leto, no Roberto Leto, un documentalista deportivo, sino Leto, la mamá de Apolo, había encontrado a Silo y había dado a luz al dios Apolo y también a su hermana, no a su hermana, Rolón. No, 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 mi hermana no era. No, a la hermana de Apolo, la célebre diosa Ángeles. Bueno, Polícrates anduvo de Rapinia por Delos y allí vino a enterarse de la existencia de una estatua de Apolo en el santuario de Digima, junto a Mileto. Los sacerdotes que estudiaban esa estatua custodiaban también un precioso anillo que según parece estaba destinado a ser poseído por el hombre que tuviera la capacidad de dominar los mares. Es decir, quien tuviera ese anillo podía considerarse invencible, mitad por superstición, pero mitad también por respeto. Polícrates llegó a la isla y sin ninguna clase de modestia, exigió el anillo para él y después decidió viajar hasta Mileto para el final. Los sacerdotes de Apolo, enterados de la llegada de Polícrates, intentaron esconder el anillo, pero no pudieron, lo cual resulta raro, porque si hay algo fácil de esconder en este mundo, es un anillo. En cualquier lugar, claro, distinto a un triciclo. Por ejemplo, el inciso esconder el anillo que viene Polícrates es mucho más realista que esconder el triciclo que viene Polícrates. El caso es que se hizo dueño del anillo, se apoderó primero de la estatua y después del anillo. Y ya que le quedaba mano, se apoderó también de la ciudad, de Mileto, ya que estaba. El tirano Polícrates dominaba por entonces todo el sureste del Egeo y no había barco que no pasara por esas aguas, mejor dicho, que no pagara tributo en esas aguas. Una vez dueño del anillo de Apolo, se puso peor, imagínate. Y ya nadie se atrevía a poner límites a Polícrates. Y parecía ser ciertamente el dueño de los mares lindos. El tirano echaba mano a cuánto barco avistaba y a veces devolvía intactas, ricas presas a sus propietarios con notas en las que explicaba que no necesitaba más. Era puro alarde. Vos venías con un barco, venías Polícrates, te afanaba y al rato te devolvía las cosas. Dice, toma, llévatela. Era para que vieras que te afano cuando quiero. No preciso más. Decía Polícrates que era tirano, pero también compadrón. Como suele ocurrir con los tiranos. En su corte de Samos, Polícrates comía y bebía desmesuradamente, daba conciertos con su silinga. Era, como saben ustedes, la silinga no es otra cosa que la flauta del afilador. Pero bien. Cuide, dé Polícrates de la envidia de los dioses. No hay pior cosa que un dios envidioso. ¿Y qué puedo hacer? Dijo Polícrates. Para conjurar la envidia de esos dioses que usted cita. Amigo Amasis, yo digo usted, devolví el anillo. ¿Cómo dice? Sí. Devolví el anillo. Devuélvan el anillo a los dioses canejos. Y no serás víctima de la envidia divina. Gracias. No, no, no. El caso es que Polícrates se convenció y resolvió sacrificar ese anillo tirándola al mar. Más si yo lo tiro al agua y que lo agarre. Pero sucedió algo insospechado. Parece que los dioses no aceptaron el sacrificio ni la devolución. Al día siguiente el anillo había regresado. Un pescador lo devolvió a Polícrates después de haberlo encontrado en las entrañas de un pescado. Polícrates se alegró. Supuso que los dioses no se habían ofendido por su lujo y que no estaban envidiosos y que lo que había sucedido era un signo inequívoco de que el anillo y el poder le pertenecían. Los sabios de su corte aterrados le advirtieron que un tributo devuelto invertía los poderes de los sacrificados. La perdición sería ineludible. El anillo de Apolo era ahora el anillo de la adversidad. Pero Polícrates no les creyó. Escribió Schiller lo que dijo Amasis cuando se retiró de Samos. Porque Amasis se asustó tanto que se fue. Dijo los dios requieren tu perdición. Me voy apresurado a no morir contigo canejo. Y se fue. Los presentimientos de los sabios y de Amasis por la reaparición del anillo tributado no tardaron en realizarse y del modo más contundente. Enojado con Amasis por haberle indicado que se desprendiera del anillo Polícrates hizo llegar al gran rey de los persas no al de Amasis era el de Egipto al de los persas unos cuantos secretos militares de los egipcios. ¡Qué voluntad! ¡Mira vos! Dijo se enojó así que te vas Amasis ahora vas a ver dice ahora le voy a contar a los persas todos los secretos de tu ejército. Hola el rey de los persas habla Polícrates Polícrates ¿Quieres saber la consigna de la guardia de Amasis? ¡Lambete que estás de huevo! Polícrates no imaginó ningún peligro cuando el rey de los persas el sátrapa le dijo que en agradecimiento por la información recibida estaban en Libia en la ciudad menor a su disposición varias cajas de oro que podía pasar a buscar mire le dijo en agradecimiento dice por acá el secreto que usted me ha dado dice nosotros le tenemos ahí unas cajas de oro en Libia ¿viste? dice usted las pasa a la sociedad barquera ese es el sátrapa persa el sátrapa le escribió también que lo esperaría con un agasajo Polícrates fue ese voy hasta acá dice hasta lo del sátrapa a buscar unas cajas de oro y asistir a un agape una hija de Polícrates asustada le dijo que había tenido un sueño que creyó profético en aquel sueño lo había visto a Polícrates su padre desnudo y pobre lavado por la lluvia y quemado por el sol Polícrates sostuvo su ambición dijo que el anillo de Apolo lo protegía y que lo ayudaría a extender su poderío también en el continente confiado en su buena suerte Polícrates llegó a Libia allí fue apresado enseguida por el general persa Orontes un militar de confianza del gran Darío rey de Reyes y lo crucificaron minga de agasajo minga de cajas de oro lo crucificaron y murió no más como lo había indicado el sueño profético de su vida desnudo y pobre con sólo una porción de dedo cubierta por el anillo sagrado lavado por la lluvia y quemado por el sol pero el año 515 esta es la triste historia de Polícrates triste en el final naturalmente pero estoy tan seguro que la historia debe ser juzgada por el final porque entonces todas las historias son tristes tampoco creo que los amores deben ser juzgados por el acto de clausura que también por lo general es más bien melancólico o abúlico que es peor es decir que si hemos de juzgar una vida y si hemos de juzgar un amor veámoslo todo tampoco vamos a juzgar los amores por los actos inaugurales que suelen ser bastante pretenciosos por lo menos así que no sabemos si fue triste la vida de Polícrates el hecho es que no supo interpretar los presagios y el que no sabe interpretar los presagios el que los interpreta al revés comete el placer así como en el amor el que no sabe leer las señales que es también el peor de los enamorados el que cree que lo aman cuando lo están echando y el que cree que lo echan cuando lo están amando cosa que nunca he visto es porque no sabe leer las estrellas ¿a quién quiere dedicar esta historia? al otro rey Alejandro cuyo nombre he tenido la producción de olvidarme muchísimas gracias me llamo Amasi 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 que vino trató de aconsejarlo bien trató y encima fue traicionado por este hombre digamos este hombre que le han pagado mal bueno hemos resuelto escuchar un vasecito criollo que canta Carlos Verdelli que se llama Mala Suerte porque realmente este muchacho polígrafe estuvo un poco de mala suerte un poco nomás otro poco se la buscó sí señor Val parece ser parece haber sido escrito con otra intención con otra letra con otro argumento pero la verdad es que los autores estaban pensando todo el tiempo en polícrafes cuando lo escribieron adelante adelante del caso que se hagan que se hagan un poco de mala suerte y que se hagan